sean todos bienvenidos a las islas griegas hoy visitaremos santorini una de las islas más bellas del mundo ya estás listo mire a tu alrededor porque esto es de patuo tu canal de viajes 360 santorini es parte de un archipiélago en forma circular que corresponde a un cráter de un volcán submarino lo cual le da una geografía única de farellones acantilados de 300 metros de altura en medio del mar mediterráneo santorini ha sido de roma turquía y finalmente de grecia los venecianos encontraron tan bello el lugar que le pusieron el nombre de una de sus santos le llamaron santa irene que con el tiempo llegó a denominarse santorini kim jon un drag simulator es un nuevo simulador de realidad virtual desarrollado por virtualizar descárgala ya y siente el poder de ser kim jon un luego de beber algunas copas la ciudad está emplazada en lo alto de un acantilado sometida a fuertes vientos lo más interesante es que sus construcciones se realizan dando semejanza a las piedras erosionadas por el viento evitando aristas dejando así terminaciones redondeadas y techos curvos para actualizar el paso del viento predominando el color blanco y los tonos pasteles con un estilo muy parecido a algunas ciudades de túnez y merruecos las iglesias ortodoxas se ubican en las partes más altas de la ciudad caracterizándose por sus particulares techos cúpulas azules que sirven de orientación en medio de esta laberíntica ciudad quisiera mandar un saludo a clayton champutis y a dos bella carolina que se suscribieron esta semana a mi canal ahora a ti gracias por ver este vídeo si te gustó dale me gusta y suscríbete a mi canal de patuo 360 no olvides seguirme en instagram subo fotos de los viajes todos los días hasta el próximo weekend chau amigos